Bueno, para seros, imagínense que una vez más Ankama sacó una cantidad de objetos increíbles a la venta y la verdad es que me importa 5 hectáreas de monda, porque sigo opinando que Ankama es muy bien y muy chéverito a sus pendejadas que quieran, pero no piensa en el público, sino piensa en plata, 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 plata y está absolutamente bien por ellos, pero yo vengo a traerles algo más interesante y es el hecho de una actualización que se viene el día 15, o sea, hace uno o dos días, no sé cuándo subo este video. Bueno, pues estuvieron haciendo el guardado automático, cierto, que lo que pasa con esa actualización es que pues quedan los objetos, quedan las camas, quedan las cosas que usted tenga en su cuenta y cuando la beta esté disponible para el público, pues usted va a poder disfrutar de todas sus cosas. Por ejemplo, yo aproveché para montar estos dos sets que tengo aquí a la manito, tengo el set de daños y tengo el set de potencia, este set de daños la verdad es que me tiene bastante contento también, voy a tratar de mostrarles un poco cómo quedaría el set total y pues obviamente este no es el set definitivo, faltan bastantes cosas, me faltan pergaminos de hechizo como un berraco para tener el okra armado, pero me parece que es un okra que renta bastante, es un okra que está bastante, bastante bueno, muy buena iniciativa, muy buenas resistencias, bueno en daños, bueno en todo, todo, absolutamente todo. Lastimosamente creo que pues toca sacrificar algunas cosas para poder tener el okra pues como uno diría rentable para una pelea, pero pues bueno, eso no es. La temática del día pues obviamente es el tema de la actualización, no sé si de pronto tengan en mente algunos sets y algunas cuestiones para pues actualizar, yo estuve tratando de entrar a la beta, pero no permite nada ni tampoco se ve pues comunicados así oficiales dentro de lo que es la página de Facebook, pero en el foro oficial y pues vamos a ver si aparece o no algo de esta información. Igualmente quería compartirles a ustedes que pues estén muy pendientes porque si se vienen actualizaciones, muy probablemente se vienen sets nuevos. Hemos hablado siempre que dentro del desequilibrio que se tiene es pues parte de los sets, por ejemplo, cuando hablábamos de estos sets de suerte, ají creo que es el tema, con los anelipsas, son unos sets rotísimos con unas resistencias absolutamente buenas a fuerza que pues obviamente es la mayoría de los personajes que uno ve por ahí normalmente tienen bastante estado en fuerza, gatos, ocras, y opucas y demás y pues quedan rotísimos para reventar a todo el mundo y ellos pues con sus resistencias y daños de full pues obviamente lo dejan a uno muertísimo. Yo no sé si ustedes han visto, cuando ponen el veneno ese de suerte y tras del hecho le ponen a uno el veneno ese de PMs, pues lo dejan a uno vuelto miércoles. Entonces, parceros, vamos a revisar qué nos dice Ancama dentro del foro y les voy a mostrar la imagen que nos aparece de Facebook dentro de la publicación para que ustedes vean, como pueden ver ahí en pantalla, simplemente nos habla de que va a haber una pequeña actualización y pues vamos a ver qué. ¿Qué me gustaría a mí? Que ustedes de pronto en sus comentarios interactúen y me digan qué creen que Ancama va a actualizar, si va a poner sets, si de pronto va a cambiar algo de las armas, si va a cambiar algo de las cosas que ya están. Mucha gente se ha pues como quejado y ha puesto el tema de los Sheehan Touch, porque ahora todo el mundo utiliza abanicos de Sheehan, sean bielementales de un solo, de lo que sea esa vaina se la ponen hasta los de agilidad, esa porquería. Obviamente es una exageración, pero pues ustedes entienden de qué es lo que estoy hablando. Entonces, tengo por ahí también pendiente un videito para hacer de la serie del desequilibrio de la fuerza, mostrando algunas cosas con la raza Sobal, que además pues va a hacer que la conozcan un poco mejor, pero también la vamos a estar pues comparando con algunas otras razas. Muchísimas gracias por ver Gaming Colombia, no olviden suscribirse y pues nada, parceros, nos vemos en un próximo video.